Señores, yo vi eso a través de las redes sociales y me comuniqué con Franco y le dije, Franco, tienes que venir a Buenas Noches porque eso hay que presentarlo en televisión, eso está demasiado duro, voy para allá porque el camping está de moda en partes de la República Dominicana, en diferentes provincias, pero los que somos de Santiago, zonas aledañas, Pedro García, Gurabo, La Vega, lo que tenga que ver con el Cibao, no se vaya lejos. Traemos imágenes, pero de este concepto, mi hermano Franco va a estar hablando, bienvenido a Buenas Noches, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Pedro Javier, estamos aquí felices de estar aquí con ustedes. Mira, ¿de dónde nace esta idea de camping en contenedores? El que no sabe lo que es un contenedor, me imagino que todo el mundo sabe, popularmente, por ejemplo, a Adalberto lo conoce como la parte trasera de la patana, ¿verdad que sí? Sí, sí. Está viendo a Adalberto y el contenedor es la parte de atrás que las remodelan y las preparan en un concepto muy diferente, me pueden ir rodando las imágenes, pero ¿de dónde nace esta inquietud tuya por hacer eso aquí mismo en Santiago? Bueno, primeramente porque soy santiaguero de pura cepa, como dicen, y esa necesidad de acampar o simplemente buscar un lugar cercano, sin tener que ir a Jarabacoa y desconectado e impulsar el turismo en la zona setentrional, que es una zona bellísima con un clima riquísimo, un frito de noche, neblina como en Constanza. Mi lema es el siguiente, Pedro. Dale. En el proyecto tenemos el frito de Jarabacoa. Mira, vean las imágenes. El frito de Jarabacoa, la neblina de Constanza a 25 minutos del Monumento de Santiago. No, eso está increíble. Y miren las imágenes, tiene su piscinita, tiene su área de barbecue, cada contenedor coge cinco personas, ¿verdad que sí? Exacto. Son dos para un total de diez personas. Cada contenedor tiene una decoración, un ambiente diferente. Y también tú estás preparando, me dijiste que vienes a unas decoraciones nuevas. Claro que sí. También tenemos glamping, que glamping son estas tiendas de acampar. Cada una está diseñada con un concepto alegórico a cada elemento. Tierra, fuego, aire. Entonces, también vamos a tener bungaluz. ¿Bungaluz? Bungaluz. ¿Qué es eso? Tú tienes que ir a Samaná, pero ya a 25 minutos del Monumento ya lo vas a tener. Bungaluz son estas chocitas como la que hacían los taínos. ¿Los kiojitos? Esos kiojitos, así que tú puedes estar ahí con tu cama y todo. Ya te lo conoces mucho los kiojitos. Exacto. Entonces, la idea es tener y desarrollar aquí en Santiago el turismo de montaña y estamos trabajando lo que es el turismo comunitario. Estamos aportando a la economía de la zona. De hecho, tú estás allá y no es como que tú estás en un campo botado, no. Tú estás ahí y puedes llamar los deliveries de toda la zona hasta de Gurabo y te llevan todo allá, todo lo que tú necesites. ¿Dónde es que está ubicado exactamente? Exactamente. Estamos ubicados en Palo Quemado. La Loma Palo Quemado, carretera turística, kilómetro 10. Eso es después de Gurabo para arriba, para lo que quieren simplificarse. Subo para arriba, pero no tanto. Eso es de la calle 20 de Gurabo, podemos decir, 10 minutos. Exacto. Oigan bien, ¿eh? Pero eso es altura, eso es naturaleza, eso es desconectarse de todo lo que tenga que ver con la ciudad. Ya él lo dijo, la neblina de Constanza. El frío de Jarabacoa. Y el frío de Jarabacoa. A 25 minutos del Monumento de Santiago. Estamos hablando de que usted puede hacer camping barato. Bueno, pueden seguir las redes sociales Perla Negra Ecology, ¿verdad que sí? Correcto. Usted puede también, a través de la plataforma de Airbnb, está disponible, están viendo las imágenes, eso es una chulería. Ahora viene pregunta para ti, porque ¿de dónde nace eso? De que tú dices, déjame hacer dos contenedores y ponerlo para, explícame, ¿qué era eso antes? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer casi un programa completo, porque es una historia de superación. Pero en un momento de mi vida me quedé con, o sea, soy ingeniero civil, me quedé con un contenedor y materiales sobrantes dentro, básicamente. Y un dinero, una tarjeta de crédito. Entonces, en ese momento crítico de mi vida, llegó la pandemia también para completar. Así es, fue todo el mundo, estoy tranquilo. Exacto. Entonces, ahí pensé, ¿qué voy a hacer con todo eso? Simplemente fui desarrollando esa idea y fui y separé el terreno con ese poco dinero que tenía y llevé mi contenedor. Duré tres meses para subirlo, porque nadie quería subirlo, porque por la subida ninguna grúa sube. Entonces, hasta que desarrollé una idea, corté el contenedor en dos, les puse unos ganchos y busqué una excavadora de la grande. Y ahí mismo fueron llegando más proyectos para poder financiar el proyecto en sí. Sí. Y subimos los contenedores. Entonces, ahí mismo el proyecto fue fluyendo. Ahí, en vez de juntar los contenedores, que cortábamos, los separábamos para hacer un visor y tú puedes ver el cielo desde dentro del contenedor. Señores. Entonces, ahí mismo agregamos también, como te digo, el clamping, porque para tú acampar tienes que irte fuera de Santiago. Sí. Entonces, también tenemos esas tiendas. Y el contenedor es la primera, ese proyecto, o sea, nosotros tenemos la primera villa completamente funcional realizada en un contenedor en República Dominicana. Ustedes saben, ya hay otras habitaciones de hotel que tienen contenedores, pero nos quisimos hacer un modelo que pudiera servir para otras personas que pudieran reciclar contenedores y utilizar ese modelo. De hecho, ya nos han contactado mucho para construir proyectos similares. Ahí te vas tú. Y de verdad que es un placer porque estamos reciclando. Los pisos están hechos con vinil reciclado. Estamos reciclando, estamos utilizando palets, tuberías recicladas también, metálicas. O sea, si vas allá, te vas a dar cuenta que todo, estamos reutilizando todo. Sigan inmediatamente, atención a los que están en sintonía. Vaya a su cuenta de Instagram, busque Perlanegra Ecolodge. Así, mi mixto, usted lo va a encontrar. Vaya cuando usted quiera que esté disponible, excepto el 4 y el 5 de julio, que ya yo reservé porque yo así me voy para allá y me llevo a Adalberto. Mira, cualquier cosa que quieran decir, que quieras aportar, las personas que te siguen, las personas que te escriban, ¿qué le vamos a regalar? Un descuentico, un descuentico mejor. Bueno, si usted nos escribe a la página de Perlanegra Ecolodge y dice que vio el programa, le vamos a dar un 30% de descuento. Demasiado es. Yo voy a dar un 15, pero el de un 30. Vaya a la página, escriba, la disponibilidad se le va a mandar, servicio inmediato, 30% de descuento a través de Buena Noche. ¿Algo más que decir? Totalmente agradecido por esta plataforma. Tranquilo, tranquilo. Y estamos acá, de verdad, muy contentos porque Santiago merece. Le estás aportando a la ciudad. Merece que ese turismo de montaña crezca. La zona sidentrional necesita, hay tanta gente allá necesitada, Pedro. Por ejemplo, hay un caballero allá que nos hace los tours a los apiarios. Tenemos varias rutas también. Entonces, esa persona. Senderismo también. Entonces, esa persona que tenía un apiario y solamente vivía de eso, ya hay un grupo, una comunidad que vive de los tours. Entonces, también tenemos el tour de la Ámbar, el tour para Santiago Viejo, la ruta de Santiago Viejo también. Una cosa llegó a la otra. Vamos, nos paramos como chicharroncitos por allá arriba, hay longanizas. Todo eso está incluido y así aportamos a la economía de la zona. Todo está dicho. Y te felicito, mi hermano. Muy bien. Tu proyecto, que Dios te lo bendiga. Ya de mi parte tienes el apoyo. Gracias. Atención los esposos, novios, amantes que están bravos. Aproveche Perla Negra y Coloch y reconcílese allá en las alturas. Claro. Bendiciones. Seguimos, Max.